Una pareja cayó con todo y un auto al canal de San Miguel Mayorazgo luego de que la unidad volcara. Al lugar arribaron elementos de rescate, de protección civil, quienes en coordinación con policías estatales y municipales sacaron al hombre y a la mujer de 52 y de 32 años respectivamente. Fueron atendidos por elementos de suma y llevados a un hospital en Puebla.